este que tengo mis manos es el iphone 12 y es uno de los mejores calidad precio que puedes comprar en la actualidad antes de comenzar quiero agradecer al sponsor de este vídeo se trata de DZPost, DZPost es una casa productora que te hace la producción y la postproducción de tus vídeos desde VFX a ediciones tradicionales se adapta a lo que tú necesites te dejo el link de contacto en la descripción de este vídeo y ahora si comienzo a platicar hay tres razones por las que yo me compraría este iphone 12 y más que nada empezando por el precio lo encontramos en un promedio de 8 mil a 11 mil pesos mexicanos pero aquí el detalle es que ya no lo encuentras como tal un teléfono nuevo un teléfono de empaque de serie de fábrica y con una condición de batería un poco dudosa porque te puede tocar entre una batería muy buena original o una batería genérica pero que tenga el 100% de capacidad o también de segunda mano con teléfonos que tengan abajo del 90% son condición de batería y pues ese detalle si hace un poquito pensar pero pues por el precio lo encuentras realmente muy económico a comparación del precio que salió hace dos años el segundo punto es el rendimiento el rendimiento tiene una 14 bionic que todavía este procesador te da para ejecutar cualquier juego cualquier red social cualquier mensajería llamada lo que tú quieras hacer este procesador todavía en la actualidad es muy capaz de realizar cualquier tarea así de rápido y el tercer punto que quiero tocar son las cámaras las cámaras en realidad son buenas ya no son tan chidas como ya los 14 o los 13 pero realmente las cámaras tiene el especial de que mejoraron el hdr en esta versión que tiene modelo no tiene el modo noche en el sensor principal que pues no es excelente pero pues alguna que otra vez te va a sacar del apuro con tomando alguna foto de noche y la cámara selfie pues en interior es realmente yo no entiendo por qué hasta ahora con los 14 y mejoraron la cámara selfie no me hablo del autoenfoque sino que en la fotografía nocturna va a tener mucho grano la fotografía pero pues en exteriores con mucha luz pues las cámaras traseras y frontal va muy muy bien y con esto sumándole que graba vídeo a 60 cuadros por segundo en calidad 4k y pues bueno platícame estas razones son muy válidas para ti para comprar este iphone 12 en pleno 2023 realmente yo considero que es un teléfono a considerar a lo mejor no es el mejor pero pues comparado al iphone 11 tenemos el nuevo diseño tenemos conectividad 5g una batería un poquito de que rinde mejor a día a día y un procesador que te va a dar a lo mejor no es mucho pero sí un mejor rendimiento comparado a lo que fue el a 13 con el iphone 11 y pues más que nada que no hay mucha diferencia también ganas pantalla amoled también a futura la conexión 5g y pues ya con esto termino este vídeo realmente espero te haya podido ayudar te agradecería bastante que te suscribas a mi canal me regalas un buen like y estaremos viéndonos en próximos vídeos en estas fechas nos vemos y hasta la próxima